seguimos en esta cobertura rd decide 2020 del grupo de medios telemicro en este momento conversamos con algunos electores que no han podido ejercer su derecho al voto buenos días mija estamos aquí desde temprano desde antes de las 8 y mira la muestra donde estamos aquí esperando porque de que está dañada la en que recinto es este recinto tampoco es don boco y yo vengo desde para allá de hincha entonces cuando vengo aquí que la mesa que se ve está dañada eso es un vagamundería porque eso tenía que estar ya de las ocho de la mañana esperando aquí sentada ya uno con la edad que no tiene mi nombre es dolores alcedo gracias y hablamos con adiel y sánchez tampoco nosotros estamos aquí desde antes de las 8 de la mañana realmente todavía no hemos logrado ejercer el voto realmente consideramos que es es de muy mal gusto esperar tanto nosotros somos amas de casa que salimos temprano para ejercer el voto y no hemos podido lograr hacerlo todavía de verdad que es muy incómodo estar esperando sin saber si se va a arreglar queremos que arreglen esto temprano para nosotros poder ejercer nuestro derecho como todos electores exigiendo que resuelvan el problema que se observa en este momento en el recinto del colegio don bosco seguimos en esta cobertura rd decide 2020 del grupo de medios telemicro ahora con ustedes eso es